Hay un silencio de estrellas, hay alegría en el alba, hay calor entre la nieve, hay corazones que cantan. Hay un portal chiquitito con una mula y un buey y una canción en los labios, y una canción en los labios de un hombre y una mujer. Señora mula me deja poner aquí a mi María, el niño ya está naciendo, ay señor buey, la noche es fría. Dele calor despacito mientras mi niño ya llega, dele calor muy cerquita para que el niño lo sienta. Dele calor despacito mientras mi niño ya llega, dele calor muy cerquita para que el niño lo sienta. Hay una estrella de oriente iluminando la cueva, pastorcitos esperando a que este niño naciera. Hay luz en todos los ojos y fuego en el corazón. Hay calor brilla la luna, hay calor brilla la luna, que el niñito ya nació. Señora mula me deja poner aquí a mi María, el niño ya está naciendo, ay señor buey, la noche es fría. Dele calor despacito mientras mi niño ya llega, dele calor muy cerquita para que el niño lo sienta. Dele calor despacito mientras mi niño ya llega, dele calor muy cerquita para que el niño lo sienta.